¡Suscríbete al canal! Estoy cansado de suplicarle a tu amor que sea mío, es de su corazón enamorado, en mí yo creo que al fin se ha rendido, dispuesto estuve siempre a darlo todo. A cambio de todo esto me ignorabas, te juro que otra vez no volveré a ocurrir, es la última vez, es la última vez. Por última vez, pregúntale a tu corazón, si me debes querer, ya no quiero hacer el papel de tonto, ahora nunca, decidete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!